La difusión reciente de un borrador de sentencia que sugiere la posibilidad de que la Corte Suprema anule su decisión en el caso Roe vs. Wade de 1973 ha planteado los viajes como una alternativa para embarazadas que residen en estados donde se restringa sus derechos reproductivos. Sin embargo, dicen los activistas, es necesario fortalecer los recursos no solo para visitantes sino para los locales rurales. Tenemos una responsabilidad de asegurarnos de que esas personas también tengan clínicas y no tengan que buscar otra alternativa. Estados como California, Oregon, Washington, Illinois y Colorado se preparan para recibir lo que piensan puede ser un aumento significativo de mujeres que tengan en sus lugares de origen acceso a procedimientos médicos para interrumpir su embarazo. En Nevada, los especialistas han fortalecido sus recursos médicos. La mayoría de los proveedores están listos, van a ver a muchas más mujeres. El personal siempre es un problema, pero tienen más recursos aquí. También entiendo que la Federación Nacional del Aborto también está haciendo todo lo posible para proporcionar más recursos a los proveedores que están brindando este servicio. Desde el punto de vista médico, dice la doctora Kachoff, la prioridad es proteger la salud de las mujeres y evitar que pongan su vida en riesgo al acudir a tratamientos no regulados. Desde el punto de vista legal, dicen los activistas, la prioridad debe ser evitar que si las mujeres buscan servicios de abortos en otros estados no sean procesadas legalmente. Adriana Areva, Los Voces de América, Las Vegas.